Bienvenidos al tutorial de MovieMaker en esta ocasión voy a usar Windows Live MovieMaker porque es instalable para Windows Vista y Windows 7 en este caso yo tengo Windows Vista entonces este es el programa que debo utilizar para descargarlo pueden entrar a la página de Subtonic y lo buscan ahí y le dan descargar gratis para los que tienen XP está Windows MovieMaker y también le dan descargar gratis en la misma página de Subtonic bueno para iniciar con la edición de video necesitamos cambiar previamente como están organizados los videos desde la XO tenemos que cambiarle el formato entonces les recomiendo XMedia Code y simplemente le dan en Download en la versión portable luego de que tenemos el programa instalado le damos a abrir archivo escogemos el video que tenemos buscamos en donde lo tenemos en este caso yo tengo un escritorio vamos a usar este le damos a abrir y después vamos a formato en esta ventana en esta ventana podemos organizarle escoger el tipo de formato que queremos en este caso va a ser .move le decimos añadir tarea y le damos codificar y ya nos queda la película que queda en .gb desde las XO nos queda transformada a .move que es un formato pues como mucho más universal y así continuamos con todos los videos que vayamos a editar posteriormente en movimaker vamos a abrir archivo y es el mismo proceso escogemos .move en editaré codificar luego de haber cambiado el formato de todos los videos nos vamos a agregar videos y fotos buscamos el origen de los archivos y empezamos a abrir los videos agregamos otro bueno aquí tenemos los dos videos y las opciones que nos da el programa son las siguientes tenemos la opción de dar animaciones ahí podemos mirar los efectos que tenemos de pixelado de volteo y tenemos otras cuantas más tenemos también efectos visuales esta por ejemplo se llama posterización tenemos blanco y negro y hay otra cantidad de efectos que se pueden escoger hay fundidos bueno eso ya depende pues como de del gusto de la persona volvemos a principal volvemos a principal y tenemos la opción de ponerle un titulo al video en esta parte de abajo sale el texto el nombre que le queremos dar a nuestro video en este caso podemos poner Isabela y aquí ya nos dan unas opciones de movimiento del texto podemos escoger la que queramos podemos cambiar el tipo de letra el tamaño podemos cambiarle de posición al texto también le podemos dar un color de fondo y eso es como lo básico que se puede hacer con el texto volvemos a principal también le podemos dar una leyenda al video que sería texto dentro del video aquí podemos copiar lo que queramos y también tenemos la posibilidad de editarlo y de ponerle diferentes movimientos y también al final de nuestro video en el último fotograma tenemos la oportunidad de ponerle los créditos que salen el nombre de los realizadores bueno en cuanto a opciones de edición de video podemos pararnos en alguno de los clips que ya hemos modificado y le podemos dar fundidos y también le podemos dar fundidos de salida bueno tenemos pues los fundidos que pueden servir como de de transiciones pues para los cambios de escenas volvemos a principal tenemos la opción de automovil 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 es una aplicación que en la cual el mismo programa te crea pues como el video con las transiciones que que le parezcan que le parezcan relevante también tenemos la posibilidad de coger uno de nuestros videos y girar y girarlo podemos girar 90 a la izquierda a la derecha podemos darle transiciones que hay un montón de transiciones para elegir y podemos y podemos en la pestaña que dice editar tenemos la herramienta de recorte entonces por ejemplo si queremos recortar alguna partecita del video que no nos parezca en este caso digamos el inicio del video entonces nos dice que el punto inicial es desde 0 segundos y que va digamos de aquí hasta 4,22 segundos entonces guardamos el recorte y aquí nos sale que los videos quedaron sin esa parte de video porque ya le habíamos dado la opción de recortarla entonces entra de una con la parte que nos interesa del video bueno en este programa también tenemos la opción de agregar música es simplemente darle agregar música esto inmediatamente nos lleva a la carpeta de música y ya podemos escoger cualquier pista digamos que escogemos esta la vamos a abrir y nos sale en la parte de arriba de todo el video ya nosotros podemos manejar que tiempo queremos que esté la podemos mover aquí nos sale herramientas de música podemos dar el punto de inicio y el punto final en segundos y también le podemos dar fundidos de entrada y de salida esta parte de crédito esta parte de crédito ya viene pues con el movimiento habitual que es de abajo hacia arriba a los textos también le podemos dar una duración podemos ponerle que duren menos o más segundos y ya cuando estemos contentos con el resultado pongamosle por aquí algún efecto pongamosle este ya cuando estemos contentos con el resultado vamos a esta pestañita que está al lado izquierdo del principal y le damos en publicar película es en opciones de internet pues dice hay publicar en youtube pero en este caso le vamos a dar guardar película podemos elegir entre alta definición pantalla panorámica en este caso digamos que definición estándar la película nos sale en .wmv y escogemos el lugar donde lo queremos guardar bueno nos dice que la película ya está terminada y le podemos dar en reproducir y así sería como nos quedaría la película bueno espero que les haya gustado mucho el tutorial hasta una próxima ocasión y